Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este miércoles 28 de julio desde el ingreso al canal humanitario en San Antonio del Táchira. Así se encuentra ahora este punto de la avenida de Benicio en San Antonio del Táchira, cerca ya de la aduana principal de San Antonio que conduce hacia el tramo binacional. También recordemos que siguen los casos priorizados como renales, oncológicos, VIH, vacunación para niños y la aplicación de la segunda dosis para COVID-19. Así se encuentra a esta hora este punto que da hacia el puente internacional Simón Bolívar que funge actualmente como paso preferencial. Reporto para la Nación, Jonathan Maldonado. Gracias.